Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos al evento El Criptomundo y sus oportunidades laborales, organizado por la carrera de finanzas de la Universidad del Pacífico. Para el óptimo desarrollo del evento, agradecemos que mantengan su micrófono y cámaras apagados mientras se desarrolla la sesión y el uso responsable del chat. Luego tendremos un espacio para las preguntas por parte de los asistentes. Ahora, invito a María Pía Rivas y a Renato Martínez, alumna y egresado respectivamente de la carrera de finanzas de la Universidad del Pacífico, para dar inicio al evento. Adelante, por favor. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí con Carlos, Matías y Marco, quienes nos van a compartir un poco de su experiencia trabajando ya full time en esta industria que es bastante nueva, que es la industria cripto. Sabemos que hay un montón de mitos y un montón de creencias alrededor y que muchas veces no es visto como una oportunidad atractiva e interesante para trabajar, sobre todo, egresados quizás de universidades y de carreras como las que ofrece la Pacífico. Entonces, vamos a estar un poco hablando de eso. Yo soy Pía, estoy en la carrera de finanzas actualmente y, bueno, ahí está Renato también de moderador, que es egresado. De la Renato, ¿qué te... Sí, sí, sí. Nada, gracias a todos por este espacio. Como ha dicho Pía, en el mundo cripto a veces hay mucho tabú, mucho mito alrededor, pero hemos traído a tres profesionales de la industria para con ellos conversar cómo iniciaron en este espacio y que nos den un poquito también cómo son las perspectivas de desarrollo a nivel laboral ahí. Y bueno, para empezar el primer bloque vamos a empezar introduciéndonos. Más que todo queríamos saber quiénes son, en qué empresas están, a qué se dedican y no sé si es que nos pueden ir contando cómo sí llegaron a trabajar en cripto. El que desea tomar la palabra, normal, desbloquear el libro. Ok, ok. A ver, yo voy primero. Bueno, primero gracias por la invitación. Hablar de cripto, de blockchain, siempre es interesante. Así que... Ah, les voy a contar como que tengo una versión bien compacta acerca de mí. En mi background es 100% tecnológico. De hecho, tengo más de 15 años trabajando en la industria del software. Durante este tiempo me he desempeñado en diferentes roles propios de la línea de carrera. Como programador, analista, jefe de proyectos, director de tecnología. Y desde aproximadamente 7 años que empecé en mi propia empresa, llamada Evolvi, en la cual desarrollamos aplicaciones móviles, aplicaciones web, y bueno, estamos ligados a la innovación y a la transformación digital como tal. Digamos que mi perfil, como lo están escuchando, es bien técnico. Y en este camino, ¿no? De la tecnología y también buscando, como muchos, algunas oportunidades de inversión. Varios, probablemente han empezado con algunas acciones, han saltado a otro tipo de inversiones, y en algún momento han podido llegar a, digamos, el mundo de las criptomonedas. Y el mundo de las criptomonedas está ligado, de cierta forma, inevitable, hacia la tecnología como tal. Y en esa idea de conocer o de explotar, digamos, esta fuerza que trae blockchain, que está ligado a las criptomonedas, empezamos con el proyecto NetFinance. Y ahora les voy a explicar, así como que en términos muy generales, qué cosa es NetFinance. Pero antes de hablar del qué, les quiero contar el por qué. Nosotros tenemos esta idea de que las criptomonedas no solo son como, digamos, una opción para inversión, sino que van a ir mucho más allá, en un futuro probablemente no tan lejano. Y nosotros somos una solución para los usuarios, para que utilicen las criptomonedas en su día a día. O sea, esta es como que nuestra proyección, nuestro por qué. Queremos acercar las criptomonedas a la vida cotidiana de los usuarios. ¿Y qué hacemos? Somos una pasarela de pagos basada en blockchain, utilizando una criptomoneda estable propia. Y a la vez somos una wallet, que ahora probablemente aclaremos algunos términos de los que estoy mencionando. Somos una wallet que sirve como soporte para esta pasarela de pagos, pero también, perdón, pero también, es un puente a los protocolos DeFi, que al día de hoy muchos usuarios no pueden acceder directamente por la capa de complejidad que agrega, digamos, estos aspectos técnicos que tiene este mundo de las criptomonedas. Así que nosotros trabajamos en estas dos partes, de cara a los negocios y de cara a los usuarios, brindando esta solución de pasarela de pago, wallet, puente hacia el mundo DeFi. Buenísimo, Marco. Muchas gracias. No sé si Carlos o Matías se animan a presentarse. Un poquito contar en qué trabajan, en qué consiste la empresa en la que están. Voy entonces. Ya. Yo soy Carlos Ebarro Bernós. Soy economista de Lupe. Y soy ahorita countrymanager de Buda.com. Buda.com es una plataforma de intercambio de criptomonedas. Es una plataforma que nace en Chile, en 2015 más o menos. Y luego, digamos, habrá operaciones en Perú en 2017. También está en Colombia y en Argentina. Como les dije, es una plataforma de intercambio. Solamente trabajamos en soles. Ofrecemos muy pocas criptomonedas. Y hay un motivo muy particular por el cual ofrecemos muy pocas criptos. O sea, ofrecemos también wallet. Y otra clase de servicios relacionados a cripto, ¿no? Más que hacer marketing a la marca, contarles un poco también de cómo fue mi perfil, ¿no? O cómo llegué a cripto, ¿no? Yo llegué a cripto de pura casualidad. Porque yo me especializo en... Las primeras cripto exchanges en Perú. Y una de esas primeras cripto exchanges fue Buda, ¿no? Entonces, me metí al mundo cripto de pura casualidad desde una perspectiva muy orientada a compliance. Y más adelante que trabajé en el sector fintech. Yo trabajé en Cambista, que era una casa de cambio digital. Ahí trabajar en una fintech te ganas de todo. Porque, digamos, la visión que tú tienes en una fintech es mucho más integral, ¿no? En una fintech veía compliance, pero también por el tamaño de la empresa me gané viendo temas de marketing, temas de growth. Temas que tal vez no eran de compliance, pero que más adelante me ayudaron mucho como country manager. Entonces, finalmente llegué a Buda. Porque tenía... O sea, ya era inversionista a nivel de cripto. Y bueno, ¿no? El mundo cripto, como bien dijo Marco, es súper interesante. Es un mundo donde hay muchos modelos de negocios, ¿no? Yo, aparte de una plataforma de intercambio, ofrezco un modelo de negocio. Marco tiene otro. Y les aseguro que Matías también tiene otro enfoque como en la entidad que él representa, que es Wenbit. Entonces, es un mundo muy amplio. Y nada, pues, le doy el paso a Matías para que se presente ya lo que hace y su perfil. Gracias, Carlos. Yo soy country manager de Wenbit. En Wenbit, lo que buscamos hacer es crear un ecosistema cripto que acerque a este mundo que puede sonar un poco complicado, técnico, a los latinoamericanos. A alguien que tal vez no tiene ese background tecnológico, background financiero. Y lo hacemos con tres pilares que menciono brevemente. El primero es el acceso, la posibilidad de comprar cripto por primera vez con dinero fiat, o sea, con soles o dólares en Perú, con pesos en Argentina, con pesos en México, y con las monedas en los demás países donde aterricemos en el futuro. Ese es el primer paso. El segundo es el de inversión o ahorro. La posibilidad de generar rendimientos con las criptomonedas a través de las finanzas descentralizadas o DeFi. Esta idea de que uno, para ganar con las criptomonedas, no necesariamente tiene que hacer trading o comprar barato y vender caro, sino también uno puede generar rendimientos con las criptos si nosotros facilitamos el acceso a las finanzas descentralizadas. Y el tercer pilar es el de la circulación o el uso de las cripto. Un gran reto que tienen las criptomonedas es poder usarlas, digamos, en el mundo real para gasos cotidianos, para, digamos, ir al grifo y echar gasolina, ir a la bodega o al supermercado y comprar algo. Y la manera como lo estamos haciendo, en primer lugar, claramente son las transferencias entre billeteras, y para eso estamos integrados con la BNB Chain, que permite hacer transferencias de manera muy barata, y de hecho nosotros bonificamos el costo de la red cuando hacemos transferencias de BNB a otras billeteras. Y también tenemos, en Argentina, y espero tenerla pronto en Perú, una tarjeta prepago que consume las criptos que uno tiene. Entonces uno tiene invertidas sus criptomonedas, generando rendimientos, por ejemplo, puede tener DAI generando 10% al año, UST generando 18% al año, y en el momento en que uno quiere hacer un consumo, vende esas criptomonedas por pesos en Argentina, pronto en soles en Perú, y hace esos consumos, y lo bonito es que uno recibe el cashback por esas transacciones en cripto. Entonces ese es el ecosistema que queremos crear. Estamos creando desde el 2018, cuando la empresa fundaba en Argentina. Mi background está en las finanzas tradicionales, que trabajé muchísimos años en Credit Corp, en el BCP, en Credit Corp Capital, en Grupo Crédito, casi siempre del lado de las inversiones, también soy egresado de la UP, entré en 2006, y hice mi MBA en Huarto. Mi última experiencia antes de unirme a Buenbit, fue en Creano, que es el brazo de innovación abierta de Credit Corp, donde teníamos iniciativas o ventures en Colombia, Perú y Chile, en diferentes verticales del mundo fintech, inversiones, pagos, wallets o neobanking, y fue un mundo que realmente me encantó. Y me pareció que, ya la última frontera, si quieren, en este mundo de fintech e innovación, eran las cripto que estaban buscando solucionar muchos de los problemas que tenemos los latinoamericanos y a los que estamos acostumbrados. Esta idea de devaluación de la moneda, inflación, costos de las remesas altísimos, y cómo las cripto resuelven muchos de estos valores de manera muy efectiva. Buenísimo. Vemos que vienen de backgrounds un poco diferentes y que ahorita están en posiciones distintas dentro de esta industria que es súper grande. La verdad, hay varios sectores dentro. Y bueno, queríamos saber también un poco qué involucra actualmente su posición en la empresa en la que están y cómo así sus estudios los han llevado a enriquecerse y tomar más conocimientos para que puedan aplicarlos actualmente en la posición de liderazgo que están ejerciendo. Ya, buenísimo. Mira, a ver, te cuento. En mi caso, o sea, yo soy el CEO y fundador del proyecto y esto me lleva a mí, pues, a, lógicamente, como que tener una visión macro de todo lo que sucede, interactuar con todas las áreas que están relacionadas en el proyecto y entre ellas está claramente la parte tecnológica, la parte legal, la parte tributaria, la parte de marketing y otros temas más que están relacionados al proyecto como tal y a la empresa. En mi caso, que vengo, digamos, de la parte de tecnología, la otra parte, que es la parte de finanzas, en realidad ha sido algo que he ido como que aprendiendo un poco en la marcha, ya que en este mundo de las criptomonedas hay dos como que submundos, vamos a ponerlo así, bien marcados, que está la tecnología y por el otro lado la economía, que digamos es ahora lo que se está apuntando con este nuevo modelo criptográfico, vamos a llamarlo así, para salir de el modelo que conocemos actualmente. Entonces, digamos, en esta exploración, aprendizaje, de todo lo que está relacionado, fui aprendiendo pues claramente acerca de las oportunidades, de lo que representa la blockchain, o sea, la tecnología detrás de las criptomonedas y los nuevos modelos de finanzas que traen las criptomonedas como tal, ¿no? Hace un rato, tanto Carlos como Matías estaban contando, ellos pertenecen a empresas que realmente están trayendo soluciones que impacten directamente hacia los usuarios, en el caso de Matías, a usuarios que quieren llevar como que más allá, ¿no? El uso de las criptomonedas, pues nosotros también estamos en una línea muy similar queriendo que los usuarios puedan utilizar las criptomonedas en su vida diaria. Uno de los temas, digamos, que identificamos de primera es la volatilidad claramente que representan algunas de las criptomonedas, ¿no? Hoy existen pasarelas de pago alrededor del mundo que utilizan criptomonedas, pero nos enfrentamos a un gran tema cuando hablamos, por ejemplo, de pagos con criptomonedas que cambian su precio en espacios de tiempo muy cortos, ¿no? Imagínate, por ejemplo, comprar una bicicleta dos mil dólares que podrías pagar con un GIF y al día siguiente o a los dos, tres días vale diez mil que es lo que todo el mundo está esperando, ¿no? Entonces, en esa idea nosotros planteamos el uso de una criptomoneda estable que se respalda con los depósitos de los usuarios y es así como planteamos un modelo distinto para el uso de criptomonedas digamos en el día a día o en la vida cotidiana, lo que estamos digamos experimentando ahora es como que un boom de soluciones de criptomonedas lo estamos viendo principalmente en las casas de intercambio en los exchanges que están dando soluciones a los usuarios y lo vemos a nivel nacional e internacional pero también a la par están saliendo otras soluciones que están como que facilitando lo que decía Matías este como que abordaje hacia este mundo que termina siendo muy complicado cuando usuarios que no son muy técnicos quieren entrar así que de nuestro lado estamos enfocados en traer una solución sencilla de cara a los usuarios con una wallet super intuitiva que les va a permitir no solo usar criptomonedas estables las que nosotros estamos emitiendo sino otras también que ya existen en DeFi sino también utilizar otras criptomonedas y quitarse esa preocupación de cómo volverlas a la moneda local o sea cómo convierto ahora mis criptos a soles y es ahí donde entramos nosotros con un mecanismo que nos ayuda a quitar a abstraer a sacar toda esa complejidad de cara al usuario para que él no tenga que preocuparse y ahora los tengo que ir a cambiar de repente a la casa 1 por no mencionar nombres y luego ahí los tengo que pasar a la wallet 2 y de ahí convertirlos en la casa 3 entonces nosotros nos encargamos de quitar toda esa complejidad y por el otro lado esta misma wallet le sirve para poder pagar a los establecimientos por lo que consumen y la ventaja de hacerlo de esta forma es que utilizamos blockchain por detrás y así nos vamos a la parte tecnológica sin profundizar mucho blockchain como tal tiene una capa de seguridad impresionante o sea es de hecho algo que otras plataformas les gustaría tener y hablo de la blockchain específicamente y no de los proyectos porque probablemente en algún momento mencionemos acerca de los hackeos y cosas de ese tipo que han pasado pero la blockchain como tal o sea la estructura de la tecnología es bastante segura y nosotros nos respaldamos en eso para poder ofrecer la solución que ofrecemos buenísimo Marco sabemos que tú ahorita tienes que ver bastante en general de todo siendo CEO y habiendo fundado en sí la empresa tienes que tener en cuenta bastantes aristas puntos de vista quizás ver como mencionaba Carlos hace un rato o Matías un poco de incluso de marketing cosas que quizás no estaban en tu carrera cuando inicialmente la elegiste no sé Matías si nos puedes comentar qué tal tu experiencia con los cursos de la Pacífico y cuáles son como los que más te han servido para aplicarlos a este mundo de las criptomonedas yo soy administrador yo vengo de la UP cuando todavía teníamos tres carreras contabilidad admin y economía y mi foco fue sobre todo en finanzas que era lo que lo que me encantaba lo que me apasionaba y trataba de llevar todos los cursos posibles de finanzas y en especial inversiones yo arranqué a trabajar mi primera práctica justo en enero de 2009 para los que son un poquito jóvenes en enero de 2009 fue como de los peores momentos en la gran crisis financiera ¿no? por todo el tema subprime que hubo entonces era un momento que se movía toda la economía los bancos centrales comenzaban a aprobar nuevos instrumentos monetarios que nunca habían usado siempre se hablaba de usar la maquinita solamente pues en repúblicas bananeras y de la nada Estados Unidos comenzaba a usar la maquinita para imprimir billetes entonces era un momento súper interesante y todo eso me apasionó y me encantó y por mucho tiempo me quedé en ese espacio de las inversiones y ese entendimiento me ha ayudado mucho a entender parte de los usos de de las criptomonedas y en especial las finanzas descentralizadas y entender cuáles son esas principales diferencias entre el mundo centralizado el mundo en el que estamos digamos acostumbrados todos de tener un banco que es una entidad que junta a los depositantes borristas y a los que quieren tomar préstamos o incluso registros públicos que es una entidad estatal que lleva todas las transacciones que se hacen ventas de bienes inmuebles inmuebles en el país entonces de ahí viene mi background y en el camino he ido ganando experiencia en otra de las partes que uno necesita para ser digamos el último responsable de la operación de un país como es mi como es mi caso con la operación de Perú ¿cuáles diría que son las principales tareas que uno tiene como country manager o frente que uno tiene para que enfrentar? por supuesto está el financiero tanto financiero del P&L de la compañía como en el caso de Wembit o de nuestros negocios la parte de inversiones y cómo generar rendimientos o calcular los spreads que uno cobra eso por un lado por otro la parte más de operaciones la operación en sí de la compañía los procesos por más tecnológico que uno sea los procesos siempre van a ser una mezcla de temas manuales y temas automáticos y cómo se mejoran esos procesos constantemente cómo uno tiene un modelo lo más liviano posible para poder escalar rápidamente y tener esa palanca operativa que tanto buscamos en las startups un frente importantísimo que es el legal y el de compliance sobre todo en negocios como el de nosotros donde tocamos dinero de los inversionistas por un lado y por otro estamos en un rubro que se ha prestado y se presta para personas malintencionadas que buscan lavar activos o cosas por el estilo tenemos que tener un proceso muy estricto de lo que se llama KYC o conocimiento del cliente PLAFT o prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros procesos y finalmente como country manager somos responsables por eso además de tener obviamente un oficial de cumplimiento y uno que me parece que de hecho cuando yo estaba en el Pacífico nunca me hubiera imaginado dedicarme a eso pero que ahora es gran parte de lo que hago es la función de growth o de crecimiento que es una palabra startupera para la función de marketing ¿no? como escalar la operación de manera inteligente de manera eficiente como encontrar los hacks para conseguir escalar exponencialmente que es lo que finalmente buscan las startups entonces creo que la Pacífico me ayudó a sentar muchas de esas bases que necesitaba y en algunos casos fueron cosas que al comienzo no usé cuando recién salí de la universidad pero que he ido recordando y he ido refrescando para enfrentar el rol que ahora tengo Buenísimo sí lo que mencionas es súper cierto ¿no? ha habido muchas estafas en el mundo cripto tenemos que estar siempre ahí a la a la mira de que no nos estafen y también que no nos vayan a acusar quizás de algún lavado de activos alguna cosa que nos pueda involucrar legalmente justo Carlos en carga de compliance en Buda nos comentaba no sé si nos puedes explicar un poquito más en qué consiste eso ya sí y también respondiendo a la pregunta que todos respondieron ¿qué nos sirve la UPI? a ver yo soy economista y en economía la línea es clara economía es una carrera donde tú optimizas los recursos para llegar a un óptimo por decirlo así para llegar digamos y eso es la esencia de Bitcoin Bitcoin es optimización de recursos siempre cuento la historia de qué tienes tú en el sistema financiero tradicional y qué ofrece en el mundo cripto el sistema financiero tradicional si tú quieres mover fondos de un país a otro el tiempo que te demora el proceso en sí las comisiones Bitcoin desde un punto de vista económico optimiza todo a nivel de tiempo a nivel de comisiones porque eso es lo que trae la tecnología hoy en día entonces de por sí yo creo que cualquier economista que ingrese al mundo Bitcoin o al mundo de las criptomonedas va a romper ciertos paradigmas clásicos que le enseñaron en la carrera porque en la carrera te enseñan que tú tienes un banco central y distintas entidades financieras y cuando entras al mundo de las finanzas descentralizadas eso no se cumple lo que te enseñan las finanzas descentralizadas es que a través del blockchain hay maneras de generar confianza la pregunta que siempre nos hacen a los que estamos en el mundo cripto es oye ¿qué respalda un Bitcoin? y muchas personas no tienen en claro que el día de hoy las monedas y usuarias un billete de 100 soles no es que tenga lingotes de oro en el banco central en una bóveda es la confianza que genera un banco central por la cual las personas confían en el dinero y lo mismo pasa con las criptomonedas ¿por qué la gente confía en Bitcoin? porque el valor tecnológico que tiene atrás Bitcoin porque es una red descentralizada hace que la gente confíe algo que dijo Matías súper importante es que 2009 fue un año muy complicado porque era el año después de la crisis financiera y Bitcoin nace en ese contexto Bitcoin nace en un contexto donde el sistema financiero en Estados Unidos fracasa fracasa porque digamos hubieron bancos que quebraron hubo la crisis supreme y quien pagó digamos el costo de esa crisis la paga digamos el humano ordinario las personas ordinarias pagaron el costo de no tener una buena regulación Bitcoin nace en ese contexto y es por eso que es desenrealizado no es controlado por nadie no es controlado por una entidad mencionaste la parte de compliance compliance es bien amplio porque hay muchas maneras compliance en español es cumplimiento y hay muchas maneras o sea cumplimiento abarca muchos temas puedes abarcar prevención de labos activos financiamiento del terrorismo políticas anticorrupción evasión de impuestos es bien amplio y por muchos años el compliance ha estado dominado por los abogados la mayoría de personas que estaban en compliance eran abogados penalistas hoy en día eso no se da así compliance hoy en día en el mundo fintech en el mundo cripto son aquellos que ven la parte de AML o prevención de lavado activos y digamos es un rubro de carrera que ha tomado mucha importancia en los últimos años no solamente por las regulaciones que pueden existir en un país pero también por digamos el tema del riesgo reputacional que hay alrededor entonces ¿qué hace la gente que está en compliance hoy en día? verifica las operaciones que ingresan a una empresa hacen lo que se llama el KYC know your customer investigar al cliente ver si los fondos que trae un cliente son acordes digamos a su perfil transaccional a su perfil económico y digamos hay ciertas obligaciones que uno tiene que cumplir de acuerdo a la entidad en la que está ¿no? al día de hoy los que estamos en criptomonedas o las plataformas de intercambio de criptomonedas no somos sujetos obligados ante ninguna entidad no hay una regulación específica que diga la palabra criptomonedas lo cual de alguna manera ha facilitado el negocio ¿no? pero pronto digamos este muy probable que si no es a finales de este año el próximo ya digamos hay alguna norma que lo diga ¿no? ojo que el hecho que no exista una regulación no quiere decir que este negocio sea inseguro o sea no se llegue en ese mensaje ¿no? no existe una regulación porque la tecnología avanza mucho más rápido que las normas ¿no? y eso es una constante hoy en día a nivel mundial ¿no? entonces compliance es algo que en los últimos años ha valorizado mucho y poco o sea está evolucionando el compliance tradicional al cripto compliance ¿no? que ya no es revisar operaciones en fiat sino operaciones en el blockchain bueno interesante Carlos esto último y tocaba hace un rato el tema de te preguntaban cuando tú quieres quizás introducir a alguien a cripto ¿qué respalda Bitcoin? ¿qué respalda cripto? una pregunta para todos ustedes ¿cómo ven el tema de que hay noticias que se dio hackearon tal exchange hackearon tal protocolo ¿qué pueden decirnos ustedes aquí a la audiencia que Bitcoin es solamente estafas robos y hackeos y especulación o hay mucho más valor detrás de lo que se está construyendo en la parte de hackeos hay que diferenciar ¿no? no han hackeado el blockchain ¿no? atacar el blockchain informáticamente hablando es es casi imposible es muy difícil ¿qué? las computadoras cuánticas no eso también fue ruido que lanzaron por ahí ¿no? hay que entender que en el mundo cripto hay diferentes alternativas de custodia ¿ya? la custodia se puede hacer a través de un exchange centralizado como Buda.com como la plataforma que yo represento o se puede hacer a través de un wallet que te descargas de internet o a través de un hardware wallet ¿no? entonces este cuando hayan hackeos es porque han atacado digamos al exchange y han accedido digamos a las llaves privadas que 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 tenían ese exchange y es por eso que han podido acceder a los fondos criptos ¿no? han habido hackeos sí pero el tema de ciberseguridad de compliance ha evolucionado muchísimo en los últimos cinco años ¿no? entonces la mayoría de entidades que estamos en el Perú hoy en día diría y me atrevo a decir que somos responsables y que estamos incorporando buenas prácticas internacionales a pesar de que no existe una relación que lo que lo indique ¿no? y y ahí me gustaría agregar Carlos que por ejemplo ya están apareciendo con mucho más fuerza soluciones justo para ese punto para compliance o sea soluciones automatizadas que permiten analizar el comportamiento de estos usuarios justo estuve viendo una charla hace poco de una solución que se llama eliptic eliptic probablemente la han escuchado ¿no? que o sea está justo orientado a eso ¿no? a identificar estos patrones ¿no? que o sea salen de la digamos de lo regular ¿no? dentro del comportamiento de un determinado perfil y complementando un poco la respuesta acerca de los hackeos creo que también hay que hay que identificar como que los dos mundos ¿no? el mundo CIFI o sea lo que tenemos con estos exchanges que son centralizados y el mundo DeFi ¿no? donde literalmente o sea no estás hackeando a una empresa o digamos o algún servidor específico ¿no? si no estás atacando directamente a lo que se conoce ahora como contratos inteligentes entonces los hackeos o sea se producen en diferentes niveles pero como decía Carlos al final lo que están hackeando digamos son los programas que están utilizando blockchain o sea blockchain se sigue manteniendo en su misma línea y como dices o sea es muy es poco probable pero así probable poquísimo de que logren hackear una blockchain porque teóricamente es posible pero el poder que necesitas para hacerlo o sea es tan alto que nadie 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 se aventura a si quiere intentarlo ¿no? y esto varía dependiendo de la blockchain de la que a la que nos estemos refiriendo y hay otro en estos pues mitos y verdad es que usuarios quizás que están intentando esta tecnología nos han comentado es un tema de hay que saber programación para entrar a cripto no sé qué opinan ustedes quizás en el tema más laboral si es un más ahorita a nivel laboral saber programa o quizás no es tan necesario depende de cómo quieran enfocar su carrera de hecho ahorita a nivel de o sea si ustedes programan chamba no les va a faltar porque hay un boom por todo lo virtual o digital pero ojo que si quieren ingresar al mundo cripto no es un más tener programación porque hay ciertas posiciones tienes marketing aplicado a cripto tienes comunicaciones aplicado a cripto o sea hay muchas o sea puede ser contador cripto y yo por ejemplo me metí al mundo cripto un poco tarde yo no nací con el mundo cripto entonces de hecho puede ser bueno tener skills de programación sí pero no es un más hay muchas oportunidades hoy a nivel del mundo cripto si quieren cuento mi experiencia personal yo no sé programar no salvo digamos las macros en Excel en Visual Easy creo que lo importante es entender un poco el idioma poder interactuar con el equipo de programadores con el equipo de tecnología con el equipo de producto porque eso te sirve por ejemplo para cuando te dan un timeline y te dicen tiempos para comenzar un proyecto hasta que pasa producción o está digamos listo para usar esa conversación si uno no tiene unas ligeras bases de entendimiento que está pasando ahí le podrían decir cualquier cosa y uno dice simplemente ok pero como decían los dos esos skills son hiper valorados o sea solamente la capacidad de desarrollo de software y de programación ya con eso es una es una es un un commodity hiper valorado en el mundo y en la región si ahora avanzamos si es un programador que sabe de blockchain un programador web 3 es ya casi lo máximo y especialmente hacia adelante ¿no? porque la demanda es varias veces la oferta de esas habilidades en el mercado todavía y si hay algo que la pandemia nos ha enseñado es que uno puede usar esas habilidades en cualquier lugar del mundo no es como las aprendes en Perú para trabajar en Perú o las aprendes en Argentina para trabajar en Argentina y de hecho nuestro equipo está en diferentes lugares del mundo y en experiencias pasadas hemos contratado buscado el skill en los mejores lugares y no solamente competimos por talento contra otras empresas de la región competimos contra Google competimos contra Amazon competimos en nuestro mundo competimos contra Coinbase o contra Binance que están buscando el mismo talento y lo buscan en cualquier lugar del mundo entonces por supuesto que suma por supuesto que no les va a faltar trabajo si lo aprenden para nada pero no es una necesidad el olfato de negocio y las otras verticales de este mundo también son necesarias y requeridas en este punto me gustaría agregar algo que creo que también podría ayudar a entender esa necesidad de entender no solo la parte de programación sino también la otra parte que está relacionada a las finanzas en mi caso como les comentaba yo si conozco de programación si vengo del lado tecnológico pero todo el mundo DeFi y todas las cosas que aparecieron en el camino la verdad que eran nuevas para mí en ese entonces cuando las empecé a ver y tuve que ir aprendiéndolas también a medida de que quería digamos que ir profundizando en ese mundo o sea que de los dos lados creo que hay como que una especie de no lo llamaría deuda pero o sea algo que tienes que aún aprender para complementarte y como que tener la visión completa y en relación a la programación te digo te digo algo mira es cierto lo que dicen Carlos y Matías la demanda es alucinante por los por los programadores pero hoy los programadores que es algo que está pasando en todo el planeta los programadores están luchando en su mente de pasar de la versión web 2 a la versión web 3 o sea todos andan ahí como que intentando unir los puntos porque o sea no es tan sencillo empezar a pensar en que yo antes trabajaba con un punto centralizado y ahora estoy pensando que va de un punto al otro y hay otros mecanismos que hay que considerar y es por eso que tú ves a un montón de empresas que están como que fomentando a través de hackatones y de diferentes eventos que los programadores web 2 empiecen a crear soluciones web 3 y eso es lo que va a pasar probablemente de acá a un buen rato más que los programadores empiecen a adaptarse a la nueva versión de programación o el nuevo mundo de programación que trae blockchain creo que eso es lo que está pasando y sí es cierto de que hay un montón de posiciones más por ejemplo con el boom de los nfts las posiciones de marketing han pero o sea explotado todo el mundo está buscando alguien que los ayude a promocionar su proyecto y así como marketing hay otras especialidades más que también forman parte de este nuevo mundo claro importante resaltar lo que mencionan dentro de un equipo que puede estar una empresa súper metida en cripto no solo hay perfiles de programación no solo hay perfiles de finanzas no solo hay perfiles de marketing sino que ya se da una sinergia entre todo este conjunto de personas con diferentes skills que pueden aplicarlos y de todas formas se sigue viendo que es necesario o sea en cualquier en cualquier empresa creo que es necesario marketing finanzas en este caso de cripto bueno programación dependiendo desde qué parte lo vayas a tomar y en base a más o menos estos skills que normalmente se requieren vemos que la pacífico nos nos da bastantes de ellos en todos los cursos que ofrece queríamos saber qué nos pueden recomendar a nosotros los estudiantes que quizás en un futuro podríamos considerar trabajar en una empresa relacionada a cripto o incluso fundar una startup que pueda ser relacionada a estos temas no sé si Carlos nos puedes comentar un poquito a ver para entrar al mundo cripto digamos hoy en día en las universidades no hay cursos se me escucha ¿no? porque mi internet está pésimo sí perfecto hoy en día en las universidades no hay muchos cursos orientados a criptos no sé si en la universidad ya hay por ejemplo un curso o un seminario de últimos ciclos que ofrezcan cursos sobre cripto o sobre blockchain esto poco a poco va a ir cambiando obviamente entonces entrar al mundo cripto va a depender mucho de qué tanto interés tengan ustedes ¿no? hay muchos recursos en internet ¿ya? no hay digamos una página este especializada digamos en educación cripto ¿no? hay algunas certificaciones que yo recomiendo una se llama el Bitcoin Certified Professional o no Certified Bitcoin Professional CBP ya es lo 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 ofrece el C4 que es una entidad canadiense y es una este certificación que te explica Bitcoin desde sus inicios y te te explica digamos ciertos aspectos técnicos de Bitcoin y digamos esta certificación es muy popular en Canadá hoy en día entonces si ustedes quieren ingresar al mundo cripto sí les recomiendo que o sea va a ser digamos un estudio que van a tener que hacer a voluntad propia pero las certificaciones algunas certificaciones sí pueden marcar la diferencia y si van a emprender mejor todavía ¿no? yo de verdad admiro mucho a todas las personas que se lanzan con emprendimientos blockchain o cripto sobre todo a todos que están en la universidad este porque digamos yo también estoy emprendiendo en estos momentos ¿no? y emprender es una aventura emprender digamos requiere muchos skills mucha paciencia no tienes leyenda y tienes que aterrizarla y es como que es un idas y venidas ¿no? van a haber personas que cuestionan tus ideas van a haber personas que te van a decir que lo que no está que estás haciendo no está bien y tienes que aferrarte a tu visión para poder sacarla adelante ¿no? entonces es eso ¿no? entrar al mundo cripto requiere paciencia requiere mucho compromiso requiere también este identificar digamos las noticias que propiamente generan caos y aquellas que de verdad contribuyen al ecosistema ¿no? y y mucho ayuda también este tipo de eventos donde traen distintos especialistas o personas que ya están para escuchar sus experiencias ¿no? creo que este tipo de eventos de verdad sobre todo para estudiantes marco una gran diferencia así que los felicito por convocarnos ¿no? y ojalá sean más eventos de ahora en adelante si estamos por mi lado yo yo recomiendo probablemente tres cosas o tres caminos que pueden ir siguiendo en simultáneo uno es el de aprender que decía Carlos ¿no? el de empaparse del tema y estar o sea aprender las bases y luego estar al día ¿no? porque esta es una esta es una industria en constante cambio cada día cada semana salen nuevos proyectos y y lo bonito de que sea centralizado es que esto que sale es descentralizado es muy orgánico ¿no? y de y de mejora continua y no necesitas a una entidad central que que esfuerce la mejora sino la la mejora va saliendo de abajo y alguien ve un proyecto que ya existe y dice yo lo podría mejorar así y así y así y junta un grupo de gente que está dispuesto a mejorarlo y trabajar en ello entonces mantenerse informado y aprendiendo el segundo que es súper importante es prueben ¿no? métanse a este mundo de a poquitos pero si pueden crearse su wallet en Metamask y hacer alguna transacción muy chiquita porque se van a equivocar en algún momento algo les va a pasar van a enviar a la red equivocada y van a perder esa cripto es posible que les pase el mundo descentralizado no el mundo digamos centralizado que estamos representando aquí el mundo descentralizado les puede pasar pero pruébenlo porque no hay mejor forma de entender cómo funciona esto que haciendo esos pequeños experimentos y el tercero es traten constantemente de ser parte de la comunidad de ser parte de la comunidad cripto de ser parte de la comunidad blockchain de participar se sorprendería en la cantidad de puestos que terminan dándose o sea puestos de trabajo por la persona que simplemente estuvo ahí no estuvo ahí en el momento en el momento correcto estuvo muy involucrado escuchó de un proyecto que estaba saliendo y se sumó o comenzó a conversar con diferentes exchanges y por ahí uno le tenía una necesidad puntual donde el skill de la persona y la necesidad de la empresa hacían match y pueden hacerlo también apoyándose en los skills que tienen como hablábamos antes no todos tenemos que ser programadores no todos tenemos que ser financieros y expertos en cómo rentabilizar con las criptomonedas no tenemos que saber análisis técnico por ahí hay necesidades en marketing con cripto como decían antes o en compliance con cripto eso va esa saber cómo ser compliant en cripto va a ser todo un boom también incluso derecho de criptomonedas va a ser una locura también entonces apoyándose en eso pero si hay lo que les dejo es tienen que estar ahí tienen que estar involucrados para estar atentos a esas oportunidades y es una 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 lucha digamos de como de desgaste como de como de intentar 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 hasta lograrlo lamentablemente no va a ser todavía un lugar como para que se abren miles de plazas todos los años para poder formar parte de eso y muchas de esas posiciones de empresas que están saliendo recién pero estando ahí no tengo duda que van a conseguir entrar al espacio creo que una la universidad que probablemente estuvo desde el inicio con este tema de blockchain es Berkeley que tiene de hecho supercursos de criptomonedas y de blockchain o sea que probablemente lo que encuentren de esa universidad sea super bueno yo llevé uno y de verdad que cumplió con todas las expectativas y más y es verdad también que o sea acercarse a otras personas a pesar de que en algunos casos por temas de tiempo estas personas quizás no puedan responder en el momento pero acercarse y hacer preguntas como para resolver esas dudas que a veces no se encuentran en internet ayuda un montón y sobre todo si en esta comunidad como se está mencionando ahora o sea también se puede ver hacia comunidades afuera porque la verdad y por más que me guste tanto decirlo pero afuera o sea el tema se está desarrollando con muchísimo más rapidez y con más fuerza y van a encontrar probablemente comunidades que tengan muchas más respuestas a algunas preguntas que tengan ahora y como lo vi en una frase en un evento hace poquito decía aún no es tarde para estar temprano o sea es verdad es un buen es un buen momento aún a pesar de que ya han pasado un montón de años desde que apareció bitcoin y como que las cosas han cambiado un montón sigue siendo temprano y eso es algo que he entendido de hecho hace poco siempre estaba con esta idea de que pareciera que ya era tarde pero sigue siendo temprano o sea en la industria cripto aún es temprano y es verdad que se viene desarrollando con una rapidez súper grande sobre todo como decía Marco en países quizás que no se encuentran tanto en Latinoamérica pero de todas formas se puede ver que haciendo esto descentralizado igual estamos invitados a formar parte de todo este movimiento y podemos contribuir podemos sacar emprendimientos podemos formar parte de toda esta revolución que se está dando muchísimas gracias por en verdad todos sus consejos y contar su experiencia porque en verdad conozco por experiencia propia que hay estudiantes que están interesados en trabajar en ya sea en empresas relacionadas a web3 criptos o verlo como inversión quizás sacar un emprendimiento entonces tener una figura que ya lo haya hecho de todas formas nos deja más claro qué pasos podríamos seguir para llegar a uno de estos puestos y bueno ahora para ir cerrando vamos a pasar a una una sección de preguntas abiertas entonces ahí vemos que van dejando preguntas en el chat Renato si nos apoyas eligiendo algunas y leyéndolas para que puedan responder por favor pero hasta que estaba chequeando hay una interesante que dice hay una posibilidad creen que hay una posibilidad remota de los desde los gobiernos puedan controlar las criptos dentro de cada país o creen que una cripto por país y esta sea la obligatoria ¿Quién se anima ya a contestar? Yo me animo o sea esta es es mi opinión obviamente tengo como como respaldarlo pero o sea pensemos por un momento en lo centralizado y lo descentralizado si hablamos del gobierno o sea hablamos de que el gobierno funciona en una estructura centralizada o sea a pesar de que internamente hay algunas cosas como que están descentralizadas de cierta forma o sea toda la estructura es centralizada entonces si nos vamos a blockchain o sea blockchain tiene una naturaleza descentralizada ¿no? entonces estamos como mezclando el agua con el aceite ahora el tema es que conforme ha ido pasando el tiempo y las criptomonedas han ido tomando más protagonismo en el mundo los gobiernos también han ido apareciendo con una intención de regular lo que está pasando ¿no? que es digamos como que un comportamiento natural ahora lo que se está hablando o se está voceando es acerca de las monedas digitales ¿no? que van a salir pero no como que literalmente criptomonedas funcionando en una blockchain de forma descentralizada ¿no? sino que probablemente nos vayamos moviendo hacia ciertas monedas digitales y de que va a haber alguna regulación sobre las criptomonedas como que firme que ya la hay de hecho en algunos lugares acá también va a pasar ¿no? no creo no creo que esto simplemente pase así nada más y siga como está funcionando ahora lo más probable es que al final se termine regulando y nos guste o no nos guste pero vamos a terminar siguiendo esas regulaciones o esas leyes que al final se terminan imponiendo creo que eso es lo que podría pasar buenísimo Renato ahí nos apoyas leyendo eligiendo otra pregunta por favor ahora estoy chiquiando cosas interesantes aquí ¿se puede aplicar criptomonedas a subastas online? yo creería que sí o sea siempre y cuando las criptomonedas luego las puedas utilizar en algo de hecho ya hay si no me equivoco ya hay subastas con criptomonedas o sea hay empeños hay subastas hay un montón de modelos ya que utilizan criptomonedas si de hecho está habiendo modelos de mercados predictivos protocolos que hacen este tipo de subastas mañana hace sol lo hace frío y la gente apuesta sobre eso todo todo el mundo de clase ¿podrían explicar los ciclos de bitcoin debido a que lo más probable es que entremos a un mercado bajista? si alguien quisiera responder esa pregunta sobre los ciclos de bitcoin sí creo que se refiere al tema de los halvings creo que va por el análisis técnico ¿no? sí y tengo que admitir que yo no soy muy creyente de análisis técnico ni en cripto ni en acciones ni en cualquier mercado financiero hay gente que es experta ahí y ha logrado generar buenos retornos haciéndolo nunca ha sido mi caso y creo que son muy pocos los que lo pueden lograr pero viéndolo si quieres más de 10.000 pies de altura y tú ver una curva del precio de bitcoin desde 2009 primero que la tendencia es clara ¿no? y lo que está pasando si quieren este año comenzó a pasar el año pasado con el precio es un blip si quieren en la historia del precio de bitcoin y además es un comportamiento común cuando hay adopción de tecnologías tan tan a la vanguardia como la de blockchain y la de bitcoin en sí ¿no? yo me imagino siempre el mercado cripto como internet tal vez al comienzo de los noventas ¿no? o a mediados de los noventas por supuesto hubo momentos en el cual el precio se alejó un poco de los fundamentales y luego regresó y todo pero si uno ve todos los negocios de internet y el valor que se ha creado desde los noventas es espectacular y probablemente más alto del que cualquiera pudo haber predicho en el camino que no quiere decir que en algún momento alguien se paró en el año 2000 en el pico de la burbuja y pensaba que Cisco ¿no? que es el casi emblemático de la empresa que más subió de precio iba a valer pues lo mismo del PBI mundial en algún momento ¿no? entonces sí hay momentos en los cuales el mercado se entusiasma muchísimo momentos en los cuales el mercado se deprime eso es muy común en todos los mercados financieros ¿no? el boom and bust va a seguir sucediendo pero cuando uno nuevamente lo ve muy a la distancia muy desde arriba y uno ve el porcentaje que significa criptomonedas ni siquiera solo Bitcoin sino todas las criptomonedas dentro de los grandes portafolios de inversión no es nada ¿no? o sea si uno compara la capitalización de mercado de acciones global los bonos los depósitos en bancos cripto no es nada pero lo que sí vemos es que cada vez va tomando un mayor porcentaje entonces el camino que queda por adelante es larguísimo ¿no? entonces no me estaría preocupando por la volatilidad de una semana de un mes o de un año cuando el horizonte de inversiones es de 10, 15, 20 años y estamos apostando por una tecnología que va a romper todos los esquemas más bien este hay muchas maneras de verlo ¿no? el tema de los ciclos de Bitcoin ¿no? pero hay muchos modelos ya disponibles el stock to flow es el más conocido ¿ya? el stock to flow digamos la clave de ese modelo es el halving y como dice Matías o sea no siempre el análisis técnico se cumple no lo tomen como como ley distintos modelos que están disponibles ¿no? pero si quisieran revisar y profundizar sobre modelos revisen el stock to flow entiendan que es el halving porque lo que sucede es que cada vez que hay un halving a nivel de Bitcoin Bitcoin se hace más escaso y lo que tiende a pasar es que cuando hay un halving el valor de mercado de Bitcoin tiende a subir ¿no? tiende ¿no? al menos en la práctica eso se ve en el pasado ¿no? entonces modelos hay muchos hay muchas formas de ver el ciclo de Bitcoin pero los certeros que más allá de cómo lo quieran ver es que la adopción de la tecnología ha sido gradualmente ¿no? no ha sido de un día para otro ¿no? Bitcoin es un experimento que nació de la nada y han sido 13 años que ha pasado para que Bitcoin llegue a un nivel de capitalización que sea lo suficientemente fuerte para tener respaldo institucional ¿no? entonces no tomen por por digamos como ley el stock to flow pero si quisieran profundizar en un modelo ese digamos es una buena referencia Otra pregunta es ¿consideran que en unos años se crearán carreras técnicas o universitarias específicas en cripto? Deberían ¿no? Definitivamente van a haber carreras que van a ser más enfocadas en ese ámbito ¿no? la carrera de ingeniería de información de Lupe por ejemplo pinta súper bien ¿no? Y su currícula es súper interesante y esperaría que muchos de ahí entren al mundo cripto ¿no? Sí creo que ahí Marco también quería complementar un poco Sí sí que definitivamente o sea se van a se van a incorporar carreras relacionadas al mundo cripto y si no me equivoco en algún momento he visto unas universidades que ya están incluyendo algunos cursos ¿no? dentro de sus carreras así que o sea es cuestión de tiempo nada más que empiecen a salir con más fuerza creo que tenemos bastantes preguntas en relación a a las inversiones a las inversiones ¿no? Exacto ¿sabes qué? me gustaría decir algo nada más o sea desde mi posición súper como que humilde en inversiones o sea a nivel de ser cauto ¿no? o sea ¿qué pasa en el mundo cripto que se ve muchísimo es que todo el mundo quiere como que que alguien le diga cuál es la que va a ser la siguiente que lo va a ser millonario ¿no? y lo que pasa es que o sea eso de verdad que es bien difícil es bien difícil hay grupos de señales ¿no? que van a encontrar un montón que les van a decir compren en tal momento venden en tal momento la verdad es que yo creo que la mejor forma de hacer una inversión en el mundo cripto que tenga digamos este un nivel de conciencia razonable como para no arrepentirse es investigar qué cosa es lo que están comprando y esto lo digo porque las estadísticas lo demuestran ¿no? si nosotros vemos las blockchains que están o sea que tienen una criptomoneda dentro de las 10 primeras estas no están ahí por casualidad o sea la tecnología que está detrás de esas blockchains son una locura o sea para que se entienda bien nace bitcoin con esta idea revolucionaria que viene de otras ideas es verdad también hay que saber eso viene de otras ideas y como que le da una vuelta y sacó una nueva versión pero luego de bitcoin empiezan a aparecer nuevas blockchains con otras ideas súper innovadoras para resolver otros problemas que estaban presentes en bitcoin y qué pasa que cuando las personas inversionistas se dan cuenta del potencial de este proyecto deciden comprarlo y guardarlo y eso es lo que ha pasado con un montón de blockchains ahora por ejemplo una de las que a mí me gusta particularmente es Solana así como hay bitcoins maximalistas yo se puede decir que voy por el mismo lado pero de Solana pero por qué porque Solana y Avalanche también es otra locura a nivel de tecnología pero Solana resuelve un problema tecnológico que le permite una escalabilidad completamente distinta a lo que tienen otras blockchains entonces esta criptomoneda salió en menos de un dólar si no me equivoco y hoy está cerca de 100 dólares y no han pasado ni tres años desde que ha tenido ese crecimiento y eso es por lo que tiene para ofrecer o sea que lo mejor es conocer antes de invertir porque alguien más te dijo que esa va a ser la que va a hacerte millonario creo que ese es el mejor consejo que alguien me hubiera podido dar a mí y felizmente intentó hacer cauto en el tiempo así que nada eso es eso que decías me parece súper súper importante hay la imagen de que comprar criptomonedas es simplemente especulación esperar que el precio suba como una timba cuando en realidad hay un proyecto detrás hay un desarrollo de largo plazo que se está mejorando y yo si veo un mundo de acá unos años que se va a comenzar a hacer análisis financiero para las criptomonedas y las diferentes blockchains por ejemplo estaba leyendo cómo uno valorizaría un Ether y qué valor debería tener dado los flujos en Ether que se van a recibir en el futuro ya sea por hacer staking o por los PIS de validar transacciones entonces por supuesto que todo el mundo va a querer hay un mundo importante que especula con las criptomonedas como especulan con las acciones como especulan con los bonos como especulan con los commodities pero detrás de toda esa especulación hay un valor fundamental que es el ancla detrás y los precios podrán subir por un momento por encima de ese valor fundamental y bajar por debajo pero creo que toda la teoría financiera se va a ir adaptando para entender cómo valorizar esos activos digitales y yo concuerdo ahí también con Matías y con Marco en el sentido de que la pregunta el día que hoy que se hace es cuál es el valor intrínseco de la criptomoneda y esa pregunta está mal enfocada esa pregunta le debemos buscar digamos el valor financiero que ofrece la red o el proyecto que está detrás y valorizar una red valorizar un proyecto es posible es posible es desafiante sí pero es ahí donde está el verdadero valor que va a generar a nivel de la sociedad entonces muchos confunden oye invierto en la criptomoneda porque me voy a hacer rico a la noche a la mañana pero uno tiene que ver lo que está detrás la tecnología que está detrás de una criptomoneda o la red es lo que va a marcar digamos el potencial de crecimiento de un proyecto y eso lo vemos en la práctica cuáles son al día de hoy las criptomonedas aparte de Bitcoin que tienen de alguna manera mayor valor de mercado son aquellas que tienen un proyecto mucho más serio Ethereum es una de ellas Solana es otra de ellas Polkadot entre otras que vale la pena mencionar y esa es la gran diferencia hay que diferenciar entre la criptomoneda y la red y el proyecto que está detrás claro es bien interesante esta diferencia también cuando se confunde Bitcoin con B mayúscula Bitcoin con B minúscula que es la tecnología blockchain que es la criptomoneda diferenciar el activo de la blockchain es un poco complicado todavía tener los conceptos tan claros quizás ahí igual que tú Marco yo amo Solana Solana Lover y en verdad Polcado también me pareció un súper buen proyecto pero más que dar consejos de inversión yo lo veo por el lado de cómo podemos aportar al ecosistema entonces si estamos viendo como una forma de invertir simplemente para generar retornos esa es una forma de verlo pero si lo vemos como una forma de qué cosa estamos apoyando en verdad cambia un poco el giro es cómo queremos que sea el mundo en un futuro qué cosa estamos promoviendo qué cosa estamos shorteando qué cosa queremos que modifique nuestro entorno para que en el futuro pueda ser como nosotros deseamos que sea y quizás nuestros hijos nuestros nietos y todas las generaciones que vengan entonces con mirada un poco a esto si tuvieran que dejarle así una frase a una persona que no conoce nada de criptomonedas qué frase sería probablemente sea no pierdas más tiempo y empieza de una vez porque en realidad todo está en la acción como decía Matías hagan la prueba equivóquense hagan la transferencia con DEX en una wallet interactúen en un DEX prueben al final pueden invertir un poco pero llevarse un montón por poner el ejemplo podrían poner 20 dólares 50 dólares lo que sea pero podrían sacar un montón de conocimiento de todo eso que han estado probando si digo la frase sería probablemente no tengan miedo pero desarrollándola un poquito es cuando comiencen a entrar en ese espacio van a decir es como que van a leer el libro lo van a ver todo en chino van a decir no esto no es para mí lo van a cerrar no tengan miedo pasen por debajo de la ola o atreganse a subir esa pared porque lentamente todo va a ir cobrando sentido las piezas van a ir encajando uno va a entender por ejemplo preguntaban por el mundo descentralizado van a entender para qué funciona Metamask que es su wallet para qué funciona decían un DEX un decentralized exchange para poder cambiar una cripto por otra para qué es un protocolo DeFi para hacer lending o prestarse dinero lo van a ir entendiendo no tienen que aprenderlo digamos en una amanecida simplemente sino va a ser de a pocos y van a ver yo siempre digo una vez que comiencen a leer del tema van a entrar por esa expresión gringa de ese rabbit hole y nunca nunca van a querer salir ¿no? pero no tengan miedo de dar ese primer pasito yo siempre dejo la frase ¿no? si no son tus llaves privadas no son tus criptos y esa frase es bien conocida en el mundo cripto reflexiones sobre esa frase porque una vez que entienden esa frase van a tener digamos una perspectiva completa del mundo cripto ¿no? el mundo cripto es bien amplio ¿no? tienes las entidades centralizadas tienes las entidades descentralizadas pero una vez que entiendes digamos las ventajas de ambas instituciones van a poder tomar mejores decisiones de inversión buenísimo nos hemos llevado creo que todos aquí bastante conocimiento de ustedes tres gracias otra vez Carlos y a Marcos por el espacio gracias a los asistentes también esperamos que el espacio les haya servido les haya puesto ahí un granito de arena para que entiendan más este espacio y nada nos estamos viendo en otro evento más adelante quizás listo muchas gracias Renato Pia y todos los presentes hasta otra ocasión muchas gracias muchas gracias y ojalá que hayan próximos eventos por favor de todas formas trataremos de seguir de ir de ir de ir para que en el futuro podamos hacerlo presencial en la pacífico en el auditorio ojalá que pronto podamos llegar a eso ojalá que sí ojalá ojalá que la no es ojalá que la peça ojalá ojalá le ojalá la ojalá que la